La que más me acaba de convencer a mí es que la gente por higiene o al tener a más gente en casa o al quedarnos todos confinados en casa, pues estuvimos más horas al día utilizando los cuartos de baño en nuestras casas y las familias pues tuvieron que abastecerse de todo, de comida y de papel higiénico contra otras cosas. El problema que tiene el papel higiénico es que al ser tan grande, en el momento se quedaba un hueco en la estantería llamaba muchísimo más la atención, quizás que se acababan los paquetes de palomitas, que no ocupaban tanto y igual no es un producto tan necesario y primera necesidad, pero creo que ha sido un problema del volumen que ocupan porque creo que se han acabado con muchísimos productos aparte del papel de váter, no fue el único para nada que se agotó en los supermercados. Pues la verdad es que no, ya llevo muchos años teletrabajando y por fin he conseguido coger la costumbre de ducharme y vestirme siempre antes de trabajar aunque esté en casa. Lo que sí que sucedió durante esta pandemia es que he empezado a dejarme un poco en cuanto a mi forma de vestir, he empezado a vestir un poco el chandarero y los últimos días de la pandemia entre la barba muy larga, el pelo despeinado, llegué a tener alguna videoconferencia en la que igual pienso que no fui del todo adecuado. Luego también lo que sí que ha sucedido es que estar hablando con clientes y que mi hija pase por detrás dando una voltereta de gimnasia rítmica o que mi hijo luego estuviera grabando un vídeo de YouTube y si pusiera a gritarle a algún amigo y saliera también el sonido de fondo. Eso sí que ha sucedido. ¡Gracias!